Algo que se le ha señalado al equipo de Jaguares en este torneo precisamente es la irregularidad que presenta no solamente los resultados, sino también el mismo partido. O sea, porque puede ir llevando una ventaja y de pronto con errores individuales la pierda. Aquí empezamos con este resumen y esto es en los primeros cinco minutos un autogol del Boralcántar totalmente increíble, ¿no? Es una distracción terrible de un futbolista experimentado con un largo recorrido ya en primera división. Y el que también estaba muy distraído es el asistente número uno que no hay más ventaja que el gol, ¿no? Era claro el penal sobre Jackson Martínez, pero no hay más ventaja que el gol. Aquí Martínez, el otro, el central, el argentino le comete un claro penal a este futbolista que define de manera correcta y empata con justicia lo que hasta ese momento era un partido irregular, ¿no? Exactamente. Y luego ya alternancia en cuanto a jugadas en ambas porterías con disparos y me los tuvimos un golpe de vista ahí. Con eso creo que era suficiente y ¿por qué no? Una voz del arquero que tiene... Jackson Martínez, el colombiano, el cafetero con fuerza, parecía falta. Esta sí, la están marcando y tiene que andar con mucho cuidado la Saga Potosina porque tiene buenos tiradores el cuadro visitante. Hace una semana, ¿a quién metió un gol de tiro libre? Al Atlante, hombre, ya. ¿Quién fue? ¿Cómo fue Michael Arroyo? No, no, de tiro libre. De tiro libre el Jaguárez. El Jaguárez le metió al Atlante. Andrade fue, creo. Andrade que está hoy, por cierto, con la posibilidad del número 19, el hombre que se perfila. De tiro para la derecha, por eso el Conejo Pérez, ya lo veíamos ahí en pantalla. Y más o menos, más o menos era por el mismo sector, por el mismo sector del campo. Y lo metió casi al ángulo derecho. Y es el que le regala precisamente Oscar y Conejo Pérez retando. Andrade prepara, apunta, tira para ese lado. ¡Gol! ¡Gol de Jaguárez! Lo vaticinó Juan Dosal a esa distancia, a ese lado. Avisamos, lo está regalando todo. Preparó, apuntó. ¡Fuego adentro y a festejar Juan Dosal! ¡Golazo de Jaguárez! Puede ser definitivo del partido. Aquí está, mira. Mucho flequito. ¡Ajá! Y qué forma de pegarle a la pelota, Alonso Cabrala. Tiene más que estudiada, medida y perfeccionada. Extraordinario cobro de Andrade. El festejo es con todos sus compañeros ahí en la banca y con el profe Cruz, quien lo felicita, quien lo señala cuando va corriendo hacia él y lo felicita por ese extraordinario tiro. Del lado de San Luis, tienen dudas si fue o no fue falta. Ellos dicen que iba al balón, que no había infracción y le reclamaron con todo al cuarto árbitro por esa jugada. GNP y Televisa Deportes apoyan con la construcción de una vivienda para una familia. Así es que, ¡Felicidades y gracias Andrade con ese golazo! Vamos a ver otro ángulo. Lo recoy perdió esta toma, es sensacional también. Lo reta el Conejo y pierde precisamente en el reto, Juan. Le dio demasiado espacio, sabía muy bien Andrade y la aprovechó. Y estaba recordando lo de hace unos días allí en Cancún y mira, repitió la dosis. Mira, yo soy narrador y esto vivo desde hace 40 años. Y te fijas, el portero también debe de fijar. Oye, ¿cómo estuvo ayer el partido? ¿Cómo fue? Ahora, sí, debe de ser estar atento. ¿Dónde tira Andrade? ¿O quién cobra el tiro libre? ¿O quién cobra el... En eso está. Oye, Juan, en eso está. Ya hace 15 días, ¿cómo le metieron los goles a Atlante? ¿Cómo le metió los goles a San Luis? Igual, tiro libre. Por eso le voy a mencionar a Michael Arroyo, que había sido aquí, de tiro libre, en esa misma zona también. Sí, ¿sabes qué? De hecho, en la semana ya casi todos los equipos acostumbran ver el video del último partido. Si se lo pusieron al Conejo, entonces no le puso atención, Alonso. Sí, bueno, pues la verdad es que es un gran cobro. Y aunque sí tienes que tomar tus medidas antes del juego, Andrade le pegó de manera espectacular. Y vaya a mí, yo prefiero darle todo el crédito al jugador de Jaguares en esta oportunidad. Fíjate que yo le doy mérito, pero le quito, porque el portero pudo haber hecho más. Pudo haber hecho más. Estamos viendo aquí la repetición, tú no la tienes. El balón no entra muy angulado, sí va por ahí. Pero, pues tú invitas a... El portero invita, ¿no? Te cede todo eso para que te regale, aparentemente, como decías tú, ¿no? Luchaste esa palabra. Pero, entonces, sal rápido, a tiempo. Ya estás viendo la pelota. Porque un cañonazo no es. Cañonazo fue el de Cristiano Ronaldo el otro día. Sí, ese fue un cañonazo, un verdadero fogonazo. Ya no hay pretexto. Termina muy emocionante el partido. Hay una falta por parte de Luis Rodríguez. Pero vaya que si le pusieron emoción los jugadores de San Luis y de Jaguares. La gente está, pues, hasta eso está contenta por estos últimos minutos. Vamos a ver ya cuánto más agrega el árbitro. Me llama la atención. Saludos a Chihuahua, por cierto. Por los aficionados cuando íbamos entrando ya al estadio. Saludos a Chihuahua. Están de vacaciones. Señoras y señores, es oficial. El señor Ricardo Lellano dice se acaba el partido. 3 a 2. Gana Jaguares. Gracias. Buenas tardes a nombre de todo el equipo. Buenas noches. Pásenla bien. Hasta la próxima, si los quiere. Buenas tardes a un feliz retenso. Buenas tardes.